Me llamo Ricardo García. A lo largo de esta serie, tengo la oportunidad única de viajar por los lugares más increíbles. Me adentraré por enormes cavernas que simulan futuras bases marcianas. Me sumergiré en el mar para entrenarme como los astronautas que salen al espacio. Exploraré Antártica para investigar el futuro de nuestro planeta. Visitaré los más grandes telescopios que exploran el cosmos. Prepárate para un fascinante viaje por los misterios del universo. Hijos de las estrellas. Pronto en TVN.